hola como están amigos y amigas planteros y planteras del valle y la región y todas las regiones que nos están viendo bienvenidos al canal el día de hoy les saluda su amiga Ivonne y bueno el día de hoy les tengo un vídeo acerca de lo que es el riego como es que debe ser el riego de nuestras suculentas aquí en el valle quiero hacerles una intro antes de comenzar a profundizar en el tema acerca cómo es el clima aquí en nuestro hermoso valle de hecho ahorita estoy aquí en mi jardín está el solazo y no les miento pero ya está pringando o sea de aquel lado voy a hacer las tomas está súper oscuro y de este lado está el sol arriba tengo ya la nube y de este lado está miren detuve el todo para que vean allá está todo oscuro y hasta por aquí y de aquí para acá está el sol pero allá en esa parte no se logra mucho ver muy bien pero allá está ya nublado o sea está súper raro este clima vean que está airoso como que ya se quiere venir una lluvia cita y yo aquí con la intención de hacerles el vídeo estoy aquí bajo el techo este que recién estamos terminando pero en serio créanme que está súper caliente y mi intención era empezar a hacérselos aquí pero creo que mejor nos vamos a ir a otro lado porque está súper caliente bueno voy a continuar aquí vamos a ver cuánto tiempo nos permite el clima a seguir aquí este filmando el vídeo y bueno como les decía les quiero hacer un intro un poquito para dar materia lo que es el riego de cómo es el clima aquí en nuestro hermoso valle como muchos saben nuestro clima es muy oscilatorio muy muy bipolar como yo le digo entonces este quiero que tengan en cuenta que este es importante tener conocer aprender cómo es nuestro clima hasta cierto punto porque a veces es impredecible pero más o menos formar un estándar de la conducta de nuestro clima para poder nosotros cuidar nuestras suculentas bueno antes que nada quiero hacer hincapié de comentarles bueno quiero comentarles que este tipo de información que les voy a compartir en este vídeo es acerca de cómo vamos a cuidar nuestras plantas en exterior porque lo que es el cuidado de nuestras suculentas resguardadas como en el techo que estoy es otro tipo de cuidado así que yo creo que eso amerita otro vídeo pero aquí nos vamos a enfocar más que nada en las plantas cómo cuidar nuestras suculentas en exterior ok bueno como ya sabemos nosotros vivimos en el precioso valle de texas y bueno lo que es el valle tiene como que si bien marcados las estaciones del año y sobre todo el verano es súper súper extremo caluroso opresivo pero también contamos un con un temporal de lluvias de frío son fríos muy fuertes y también podemos experimentar en ese tiempo frío secos fríos húmedos intercalado con el sol al río sol calor frío entonces entonces es importante estar este aprendiendo a conocer por cada temporada cómo es que vamos a cuidar nuestras plantas y en este caso pues lo que se ahorita el verano vamos a tomar medidas diferentes uno personal que ha aprendido a este identificar más o menos cuando es el temporal de lluvias y este comienza más o menos como mediados de mayo y se intensifica lo que es junio y julio ya en agosto como que disminuye un poquito y después ahí está como medio caliente y en octubre ya como que va descendiendo más el calorcito y va como a estar un poquito fresquito ya para lo que es fines de octubre y noviembre ya empezamos a sentir esas pequeñas este olas de frío fresquecito rico verdad y ya para finales de noviembre ya se intensifica el frío y luego ya diciembre enero febrero ya empezamos a tener un frío extremo en el cual oscila mucho entre que lo que son fríos secos como les comenté fríos húmedos o sea con mucha lluvia y lo que he identificado más es que enero febrero ya son como los meses con más frío pero con mucha lluvia o sea ahí en ese tiempo en esos dos meses si nos acorrea el frío feo feito así pero con mucha lluvia entonces como les digo cada temporada tiene su manera de cuidar nuestras plantas es importante saber identificar cada cada estación y cómo es que vamos a proceder a cuidar nuestras plantas estamos en una región donde este bendito dios porque a lo que hemos sabido hay lugares ya donde se está escaseando lo que es el temporal de lluvias y afortunadamente nosotros todavía este la tenemos claro que a nosotros los que coleccionamos suculentas no nos es tan favorable pero bueno hay que agradecer lo que dios nos da cada día bueno quiero hacerles también mención de algo muy importante este a anteriores años cuando yo comenzaba a este a cuidar de mis suculentas yo empecé como todos a buscar esta información en internet en lo que es youtube y pues ahí llegué con varios este bloggers o sea youtubers plantiles por decirlo una de ellas candibú y otras otras dos más que son desde ahí de su país entonces yo veía que ella sugería por ejemplo este candy decía que ella dejaba que sus plantas se regaran verdad con la lluvia y que no les pasaba nada y pues yo decía bueno porque ella las deja y no se le pudra y yo nada más un día y al tercer día están podridas y o sea como que yo eso todavía no no lo podía digerir hasta que caí en una conclusión y llegué a la conclusión con la respuesta de que es muy importante en la intensidad de calor que podemos tener en nuestra zona así es miren por ejemplo nosotros nosotros tenemos un verano que alcanza a llegar a los 100 110 115 grados fahrenheit esto viene siendo como 39 40 es un celsius así es como vuelvo a repetir nosotros tenemos en de 100 grados fahrenheit 115 grados fahrenheit y que esto viene siendo como 39 40 grados celsius y candibú donde ella vive que es colombia en la zona donde ella vive ella nos dice que lo más que llegan son a 28 grados celsius así que ella pues no tiene la intensidad de calor que nosotros tenemos tiene las suficientes lluvias en todo lo que es el año pero su calor no es extremo como el que tenemos nosotros como les comenté al principio nosotros tenemos también casi todo el año lluvias pero con una intensidad de calor es estratosférica o sea que aquí si nos chamuscamos bueno se preguntarán bueno y por qué nos estás platicando todo esto bueno les comento esto porque cuando nosotros tenemos este tipo de clima tan extremo tan caliente y luego con la combinación de que el agua de la lluvia hay un efecto de de humedad muy fuerte que es cuando se propicia la proliferación de hongos cosa que por ejemplo el plan y uno experimenta muy muy pronto porque les comento esto bueno cuando nosotros tenemos un clima con calor extremo como el que aquí en el valle se da de repente cae lluvia una o dos o tres días entonces en este intervalo de que hay humedad y calor empiezan a proliferarse hongos que eso es muy común es un efecto normal cuando hay mucho calor y hay mucha lluvia surgen hongos donde quiera y bueno por ende también nuestras suculentas les pasa esto y son claro los que propician que nosotros tengamos una importante pérdida de plantas en nuestro jardín en este caso pues claro las suculentas porque esto pasa más en ellas que en otro tipo de plantas como de interior ellas al contrario les beneficia más tener mucha agua y mucha humedad pero las suculentas no bueno pasándonos en el ejemplo como por ejemplo el de candy que su clima es muy relajado pues ella no no sufre de tanto de de este tipo de ataque de hongos porque no hay un calor extremo que genere este ese tipo de proliferación de hongos yo creo que sí lo ha de ver pero no el extremo como nosotros lo podemos experimentar aquí en el valle y por ese motivo yo creo que ellas se puede dar el lujo de dejarlas que se ríen con lluvia y bueno eso es súper bueno para ellas acloró no en el hecho que yo les estoy explicando esto no quiere decir que nosotros no podamos regar nuestras plantas con agua de lluvia porque es súper súper buena contiene minerales que no va a recibir con el agua de lo que es en la llave verdad pero este hay que tener un poquito del control con el agua de lluvia porque como viene llena de minerales y también de microorganismos que también es lo que propicia la proliferación de honguitos por eso no hay que dejarlos tanto con el agua de lluvia a lo que se refiere a suculentas y bueno se preguntarán y bueno cuando nos vas a decir cómo es que vamos a regar nuestras suculentas y bueno es que primero les quise dar un poquito de intro acerca de cómo es nuestro clima para llegar al punto clave de cómo es que vamos a regar nuestras plantas o sea nuestras suculentas tomando en cuenta nuestro clima sobre todo en el anterior vídeo les comenté en un fragmento que las plantas se proveen también de humedad por las hojas así es no solamente nuestras suculentas o plantas reciben humedad por medio de las raíces sino también por las hojas ellas contienen unas pequeñas porosidades o poros más o menos cavidades epidérmicas en las hojas llamadas estomas y que es por ahí donde ellas absorben la humedad cuando ellas no están siendo regadas y están recibiendo humedad por medio de la raíz ellas jalan lo que es la humedad por este tipo de este poros poros idades por decirlo o cavidades y bueno en base de que ya tocamos los puntos importantes para llegar al punto que queremos llegar que es el riego de nuestras plantas aquí también quiero dividirlo en cuatro puntos importantes después de estos primeros pero yo creo que estos son los más importantes aquí es donde está el meollo del asunto y bueno tengo aquí mi libretita porque no quiero pasar por desapercibido nada y pues es para explicarles bien o sea punto por punto ok ok para poder regar tenemos que tener en cuenta muy muy presente para poder regar tenemos que tener en cuenta muy presente estos cuatro puntos y el paso número uno es después de que pasó el tren ahora sí nos vamos a enfocar en el primer paso el primer paso y creo que todos lo sabemos es checar el sustrato así es el sustrato tiene que estar completamente seco la mayoría utiliza un palito de madera que a veces eso se llega a sugerir cuando tienen una o dos dos plantitas pero ya cuando tienes una infinidad no creo que sea muy recomendable el palito pero bueno también nos puede ayudar el introducir el palito de madera dejarlo unos cinco minutos sacarlo y de ahí vamos a ver si hay humedad o no ese es el primer punto checar que el sustrato esté completamente seco ahora sí vamos al número 2 paso número 2 y muy importante cuando a ti te toque el riego de tus plantas por ejemplo mañana hoy es miércoles mañana es jueves entonces tú checas el estado del tiempo y si te está notificando que para el viernes o sábado va a llover entonces no las riegues permite que el agua de lluvia les caiga y pues ya te ahorras tú el trabajo de regarlas y ellas van a recibir una buena agua verdad pero si el caso de que te diga no pues no va a llover que va a estar el clima en dos a toda la semana bien pues le riegas el hecho que tú te toque regarlas por ejemplo el jueves y va a llover hasta el viernes y tú dices no hombre te faltan tres cuatro días la voy a regar porque ellos te faltan varios días a ellas no les va a pasar absolutamente nada porque ellas es más fácil que se pudran con el agua que mueran a que se mueran por deshidratación ellas soportan muchas sequías tercer punto y también muy importante es el checar lo que es la intensidad de humedad que hay en el ambiente aquí les quiero hacer un énfasis bueno cuando nosotros tenemos ya próximo nuestro riego y también ya checamos que no va a haber lluvia porque bueno ya vamos a regar porque no nos está diciendo el estado del tiempo que no va a llover entonces tú dices bueno ya estamos a jueves y nos toca regar el sábado este cheque esos días cómo va a estar la humedad si hay mucha humedad del 50 80 por ciento de humedad pues en realidad no las ríes todavía porque pues ya ellas todavía están recibiendo humedad por medio de las de lo que es el ambiente como les expliqué anteriormente ellas se proveen de las personas hojas y del tallo de la humedad del ambiente si aunque ellas no están recibiendo agua por la país el último que es el cuarto pero no menos importante que es creo que el más viable con el que yo creo que más más se van a poder identificar van a tener menos complicación es este que es hacer el riego por medio del estado de nuestras hojas así es las hojas son como el sensor de ellas para indicarnos que ya necesitan agua aquí les voy a estar poniendo imágenes de cómo es que podemos identificar cuando una planta necesita agua por medio de sus hojas mira aquí les muestro cómo es que se van a ver por lo regular las hojas de nuestros culetas siempre cuando están bien hidratadas y que no requieren todavía de agua están súper duritas están firmes y cuando ellas necesitan agua sus hojas se van a ser muy suaves muy flexibles como aquí lo pueden ver en pantalla pero también cuando son de hojas gruesas como en este caso que estamos viendo este chifitú estas hojas se van a tornar como arrugaditas ligeramente no vamos a esperar tampoco que estén súper arrugadas como una pasita pero bueno cuando ya les vemos un poquito de suavidad a las hojas es cuando ya podemos regar y tenemos la certeza que ya urge que las regamos ellas están diciendo ya necesitamos agua nos estamos deshidratando pero aquí estamos todavía luchando hasta que nos eches agua y bueno aquí aquí les voy a mostrar en estas imágenes cuando es que todavía no requieren de riego ellas tienen aproximadamente como 5 o 6 días que no las riego y vean cómo están todavía sus hojitas de firmes entonces eso quiere decir que todavía ellas no necesitan agua porque tomando en cuenta que ha estado lloviendo este yo he estado aplicando todos los tres puntos que les he compartido y vean o sea todavía ellas están perfectamente bien así que todo yo voy a extender su riego todavía unos días más y ya dependiendo si hay lluvia o no las voy a regar quiero hacerles énfasis en este punto si ustedes hicieron la prueba de que sus hojas todavía están suaves y que ya requieren de riego se les olvide verificar la humedad y si va a llover y si ustedes confirman que si va a llover no rieguen entonces dejen que ellas se hidraten con la rica agua de lluvia que es lo mejor para ellas no se preocupen si las dejan sin regar un tiempo a ellas no les va a pasar nada si no las riegan recuerden ellas no se mueren por deshidratación fácilmente se mueren más fácilmente por el exceso de lluvia si las regaron luego llueve y pues ahí es donde está la catástrofe ya no podemos recuperarlas pero si ustedes ven en su estado de clima que todavía falta una semana o dos entonces pues si ya rieguen verdad que si también siempre y cuando ustedes verifiquen que sus hojitas ya lo requieran recuerden es importante checar las hojas porque de ahí depende sobre todo 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 lo que hemos estado ahorita compartiendo cabe mencionar y por hacerles hincapié de que todo lo que hemos compartido aquí o les he estado compartiendo es para el cuidado cuando tenemos nuestras suculentas al exterior solamente están protegidas por la sombra de un árbol o de una malla sombra pero no porque estén resguardadas van a hacer este tipo de procedimiento eso vamos a hacer otro vídeo para que ustedes sepan cómo es el cuidado el riego controlado que se le llama otro es otro rollo que vamos a compartir en otro vídeo otro punto que les quiero compartir es que si ustedes ya regaron y pues va a llover mañana pasado mañana o dos o tres días después este y que dicen ya va a llover resguárdenlas porque ya ellos ya tomaron la suficiente agua cuando ustedes le regaron entonces o que ya recibieron lluvia verdad el día que les tocaba el riego resguárdenlas no es muy favorable dejarlas que se estén exponiendo si ya fueron regadas porque pues como ya lo hemos dicho muchas veces se les puede llegar a podrir o generar mucho hongo entonces pues vamos a tenerlas que resguardar el día que pues ya este ya hayamos regado y pues ya viene la lluvia si es un poquito de trabajo pero créanme que vale la pena estar cuidando esas preciosidades ahora si por x o y que regaron y pasaron dos días ustedes pues se les pasó y se mojaron pues resguárdenlas saben que todavía va a seguir lloviendo resguárdenlas y manténgalas en un lugar donde pues obvio que no van a tener ya esto donde ya no van a recibir más lluvia y que sea un lugar airado para que ellas pues se sigan oreando y en dado caso que ustedes vean que están muy saturadas de agua lo que pueden hacer es sacarlas con la pena sáquenlas las que vean ustedes que están muy llenas de agua sáquenlas sacuden la tierra y déjenlas hacia la interperie para que su raíz se seque no les va a pasar nada es mejor sé que es más trabajo pero vale la pena cuidarlas para que no sufran de hongos y pudrición verdad sé que es algo cansadito es algo tedioso estar haciendo todo esto pero bueno a las que le entramos a esto sabemos que no hay regreso y que pues nos vamos a esforzar para hacerlo sí creo que todas pasamos por lo mismo en un principio pero poco a poco conforme va pasando el tiempo vamos agarrando experiencia ya estos pasos que yo les comento pues se les va a hacer nada ya lo van a hacer como pura inercia este también con el paso del tiempo pues vamos buscando lugares adaptando lugares para ellas para tener menos complicación para cuidarlas yo creo que el tener un resguardo para ellas es menos complicado que cuando las tienes al exterior claro que no todos tenemos la posibilidad en el momento de hacerlo pero con el paso del tiempo como les digo vamos haciendo nuestros ahorros y vamos haciendo proyectos pequeños y un poquito más grandes y así sucesivamente para cuidarlas una cosa les quiero sugerir mi mamá decía que las cosas se hacen con amor que cuando las cosas las haces con amor pues lo vas a hacer con buena gana con gusto sí y yo creo que si tú que ya entraste a esta a este mundo de lo que son las plantas suculentas tienes que tener ya ese amor por ellas entonces vas a tomarte tu tiempo vas a sacar paciencia y sobre todo ese cariño por ellas para cuidarlas yo creo que es lo importante en esto en este asunto del cuidado de las masculentas es aprender a amarlas y valorar cada una de ellas y tratar de cuidarlas como ahora sí como nuestros hijitos verdad porque ellos van a requerir de que tú las cuides ellas no se cuidan solas entonces tenemos mucha responsabilidad y carga con nuestras hijas plantiles o no y bueno hemos llegado al final del vídeo vamos a hacer una pequeña síntesis de los pasos que vamos a seguir para hacer nuestro riego la primera es conocer la primera es conocer nuestro clipe de ahí partimos a los cuatro puntos importantes para el riego que es checar el sustrato que esté seco el segundo es verificar si habrá lluvia si va a llover el tercero es verificar el índice de humedad que hay en el ambiente para poder regar también y el cuarto que es el creo que el más importante que es el riego basado en el estado de nuestras hojas con estos cuatro puntos creanme que no va a haber pierde que ustedes le fallen en el riego bueno después de haber resumido estos puntos importantes para el riego terminamos con este vídeo espero que les sea de ayuda este esta información que les comparto es lo que yo aplico que he aprendido con el base de mucho tiempo o sea no ha sido así como que bruta verdad son apenas creo que cuatro años los que llevo cuidando plantas pero bueno eso es lo que yo he aprendido y se los comparto de todo corazón tal vez hay gente que tenga otro tipo de manera de cuidar sus suculentas es respetable pero yo les comparto lo que yo lo que yo esté experimentado y ha aprendido en el trayecto que tengo cuidando suculentas y por último les invito a que se suscriban si no aún no lo han hecho suscríbanse es gratis compartan para que la comunidad plantilla siga creciendo así como así como nuestras preciosas plantitas y bueno compartan denle like comenten cualquier duda cualquier sugerencia aquí abajo me lo pueden dejar yo con gusto les estaré contestando y bueno también los invito a que me visiten en mis redes sociales como son facebook e instagram también aquí se los dejo y bueno ahora sí me despido de ustedes espero que tengan un bonito día y por último les mando muchos besos coloridos suculentos y muchos abrazos de amor de amor y amor y nos vemos pronto en el siguiente vídeo nos vemos pronto bye y aquí están los que ya se han faltado verdad aquí se los dejo bye quiero hacer hincapié antes de comenzar acerca de que este tipo este la información la información que les voy a dar es bueno quiero hacerles un hincapié antes de probar antes aquí yo quiero hacerles darles un punto muy importante este que iba a decir creo que el calor me está borrando la mente por qué les comento todo esto ella pues no tiene una intensidad de calor como la que nosotros tenemos claro que ambas tanto y en lo que y bueno yo no entiendo lo que dijo creo que el calor me está haciendo daño